La cantidad de autos en las calles de la ciudad es cada vez más notoria. Por diferentes factores, los vallenses deciden optar por un vehículo propio antes de que por los servicios de transporte público, como sucede en las ciudades más importantes del mundo. Se da la situación que existe un vehículo cada cuatro personas promedio en todo el país y en Bahía Blanca ese número se estima en un vehículo cada dos personas. Es decir que, por alguna razón, hay mejor poder adquisitivo en la ciudad y esto hace que haya más vehículos circulando, lo que genera también mayores conflictos en el tránsito. Esta situación acarrea serios inconvenientes en el tránsito de la ciudad, sobre todo en los horarios pico, donde cada vez son más notorios los embotellamientos. También se vuelve prácticamente imposible encontrar un lugar para estacionar en el centro. Por otro lado, también, como un dato anecdótico, un estudio realizado por la Universidad Nacional del Sur, en una esquina en Brom y Donama específicamente, en 15 minutos de estudio de flujo vehicular se detectan que aproximadamente circulan por esa arteria 700 vehículos. Es decir, en 15 minutos pasan 700 vehículos entre motos, camiones, colectivos y todo tipo de vehículos. Según los datos de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, entre enero y mayo se vendieron en nuestra ciudad 3.205 autos cero kilómetro. Esa cifra significa un 26% más que en el mismo periodo del año pasado y un 47% más que en el 2009, cuando se vendieron 2.530 y 2.180 vehículos cero kilómetro respectivamente. Asimismo, también hubo un incremento en las transferencias de autos usados. En lo que va del año, se vendieron 3.010 vehículos usados, un 11% más que en el mismo periodo de 2010 y un 20% más que en 2009, cuando se transfirieron 2.697 y 2.508 rodados respectivamente. Esta situación pone en alerta a las autoridades municipales que tienen que evaluar las medidas a tomar para controlar la circulación de vehículos por las arterias más transitadas. Un dato que puede reflejar esta problemática está relacionado con las infracciones que más cometen los vallenses. En el periodo comprendido entre enero y abril, estacionar en zona prohibida fue la infracción más común entre los conductores. También se destacaron circular hablando por celular y manejar sin casco entre los motociclistas. Apuntamos a hacer fuertes controles en todo lo que se refiere a la parte de tránsito, en todas las sedes también, pero específicamente el tránsito es un problema que nos preocupa y nos ocupa. También hacemos fuertes campañas de educación, apuntamos un poco a cambiar las conciencias de las personas. Cada persona que se sube a un vehículo en sus manos tiene un arma que si no se maneja como corresponde, respetando las señales de tránsito y toda la normativa vigente, puede provocar un accidente tanto para su propia persona como para terceros. Gracias por ver el video.